Don Yasser, lunes de grande segmento, llegamos a las 7 de la mañana con 38 minutos. 7 con 38, muy buenos días a todos los que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Yo estoy muy bien acompañado en la visita, en el segmento visita al doctor. Hoy vamos a tocar un tema bastante delicado para algunos, pero bastante interesante porque es un pan de cada día. Y más de las palabras directas de una experta para que nos explique realmente si vale la pena, escúcheme bien, vale la pena ser amante en una relación ya sea hombre o mujer. Y para que nos explique y nos desarrolle el tema de por qué la gente opta en esta opción, la mejor respecta a nuestra neuropsicóloga Gemma Peras. Bienvenida. Bueno, contentísima de estar acá empezando el lunes con mucha energía, con mucha alegría. Así debemos comenzar siempre. Doctora, antes de comenzar y desarrollar este tema, ser amante no es necesariamente una ventaja y puede causar dolor y daños en las partes involucradas. Esto es muy cierto. Así es. De hecho, te empezaría diciendo de que no todas las personas pueden llevar un matrimonio. Es decir, que para llegar a un matrimonio tienen que ser personas muy valientes en el cual estén dispuestas a luchar día con día. Ahora, ¿qué pasa con los amantes? Existen dos tipos de amantes a nivel poblacional. Existe la que piensa y dice, no, yo me busco una persona adinerada y entonces se hace como la prostitución. Porque al final lo que vos... Es un caje. Exacto. Vos pensás, yo voy a ser la amante, me vas a dar el dinero y ahí pues todo está, como dicen, amor pagado. Pero al final eso se conoce como prostitución. Pero está el amante en el cual ha sido engañada. O sea, de hecho, al inicio no le dijeron, mira, yo soy casado, yo tengo hijos, sino que hubo un enganche, se enamoró. Porque, ¿qué pasa? Generalmente son hombres o mujeres que vos ves muy respetables, vos decís, pero son admirables, ves un matrimonio muy excelente. Entonces, vos creés, ¿cómo este hombre se fijó en mí? Y pensás que es una historia única como la de Disney. Y entonces vos decís, es que solo yo estoy viviendo eso. Y ahí caen en realidad. Doctora, hablando sobre esto, normalmente las personas que tienen una relación extramatrimonial o que buscan este tipo de sensaciones, es porque realmente tienen alguna carencia en sí mismas, que aceptan este rol o simplemente es algo adictivo, que lo llega a realizarlo por emoción, por saber que está comprometido y ese hecho les motiva más a hacer ese tipo de actos. Estoy hablando de los hombres como tanto las mujeres, porque hay hombres que son narcisistas y realmente buscan tener tres, cuatro, cinco amantes porque les gusta tener varias mujeres, no necesariamente porque las quieran. Este es algo y algo psicológico para ambas personas. La persona que busca tener siempre amantes es una persona que tiene que trabajar mucho la autoestima, el autoconcepto, porque hay muchos vacíos que vienen desde la infancia. Entonces, cuando eso no se ha construido, no se ha sanado, no se ha mejorado, entonces el rol de tener varias amantes te hace creerte importante. Pero, ¿qué pasa en esa mujer o en ese hombre que realmente se engancha? Porque fíjate que hay mujeres que pasan 10, 12 años en una relación esperando de que el hombre deje a su esposa. Es cierto. Es más, ellas piensan de que va a cambiar, de que va a ser mejor y el día que debe ser su esposa, entonces todo va a cambiar. Y al final solo cambia el nombre, ella es la esposa y después él va a buscar a otra persona. Y sobre eso quería consultarle también. Normalmente las relaciones que terminan de una relación seria y una como amante hace que la otra persona se vaya con la amante, ese tipo de relaciones no duran porque son basadas e iniciadas sobre una mentira, porque realmente creen que van a suplantar lo que hacía su esposa, pero al final no duran porque no está basada en algo de respeto y fue como algo, por decirlo en la palabra, ilegal. ¿Esto es cierto? Sí, fíjate que se hizo una estadística en la Universidad de México con 100 parejas, en el cual solo 4 de estas son las que dicen, bueno, te dejo, dejo a la esposa, dejo al esposo y me voy con vos. Y de esas 4 solamente tal vez 2 son las que más o menos perduran. Y de ahí siempre está la desconfianza porque al final, bueno, si vos estuviste conmigo aún sabiendo que yo estaba casada, entonces vos podés estar con otra persona y siempre están con ese temor. Pero yo hoy me quería dirigir a esa mujer, a ese hombre enamorado, a ese hombre que se enamora y piensa que puede estar con ese hombre casado o esa mujer casada. ¿Qué pasa? Al final te va a engañar siempre y siempre vas a pensar de que va a haber un cambio y nunca va a estar con vos, por ejemplo, en la fecha del cumpleaños de él, siempre va a estar en las fotos con las otras personas, para en Navidad no vas a estar vos ahí. Entonces siempre vas a hacer la segunda opción. Y aquí viene la pregunta, Yasser, ¿realmente la persona que es amante, eso es lo que usted se merece, ser el plato de segunda mesa? A eso quería ir, Alexi, antes de me enterrar en los comentarios de las redes sociales, realmente hay que autoquererse o autovalorarse para poder salir de ese proceso. Algunas de las personas aceptan ser esto también por decirle una amena transacción económica. Muchos dicen, no, yo soy el amante porque él me da todo lo que yo necesite económicamente. Pero tal vez no sustenta lo emocional, que al final eso es lo que perdura y lo que nos hace valer como personas. Esto así es, o sea, hay personas que realizan esta transacción meramente económica y no les importa si tienen dos, tres, cuatro mujeres mientras tienen dinero o las mantengan. Sí, es que en ese punto, como te lo empecé a decir, son las personas que quieran o no lo que estás haciendo es una prostitución. Y al final te daña porque prácticamente te estás vendiendo a cambio de la otra persona. Te enamoran las personas que hacen este papel. Y ahora es lo que te iba a decir, sí, el problema es cuando te enganchas y realmente ya no te interesa que te dé los regalos que te daba antes, sino lo que querés es el tiempo, es el amor, es que te dediques lo que se lo está dedicando a la esposa. ¿Y qué hacen? Empiezan a llamar a la esposa y le dicen, mira, aquí estoy yo, yo existo. Y luego te destrozas más porque al final no va a dejar a la esposa. Es muy cierto. Y entonces ese es el punto. Hay que subir autoestima, hay que preguntarnos realmente si quieren ser siempre la segunda opción de la persona. Y aunque usted pase a ser la oficial, siempre va a tener un estigma de que será que lo mismo que le decía a la esposa que andaba lavando el carro, que andaba en no sé qué. Cuando te lo diga, voy a ir a lavar el carro, vos vas a pensar que anda con la otra persona. Alexiño, tenemos comentarios. Bueno, tenemos varios comentarios sobre este tema, la realidad que estamos viendo bastante ahorita en las redes sociales. Me imagino. Bueno, tenemos Nubia, dice, buenos días, Dios los bendiga, Dios bendiga los matrimonios. Luis Martínez, ya le vamos a pasar todos los datos de la profesional que tenemos hoy. Correcto. Porque nos está diciendo que está pasando por un momento de depresión. Bueno, ya le vamos a mandar los datos. Dice, excelente contenido, muchas mujeres pasamos por esa situación, por estos hombres machistas que no quieren cambiar. Dios proteja todos los matrimonios. Nos dice otro comentario. Hay un comentario aquí de un caballero que vamos a omitir su nombre y nos dice lo siguiente. Vamos a ver si tiene explicación, vamos a ver si tú tienes la respuesta, doctora. Dice, hola, buenos días. La realidad es que estuve en este proceso que está comentando la profesional de la psicología que tienen en este momento. Dice, uno inconscientemente se puede enamorar de dos personas, de dos mujeres, nos dice por aquí. Sí, porque mi esposa pues la quiero, la adoro, tengo más de seis años de estar casado, pero salió una tercera persona que es con la que dice, me reúno de vez en cuando. Ajá. Y la quiero mucho, inconscientemente dice, tengo una relación alterna. Pues ahí él mismo se contestó, de la una la ama y la otra la quiere, son dos cosas diferentes. Así es. Pero dice, ¿se puede enamorar de dos personas? Definitivamente no. No. No, estás enamorado de uno. Lo que pasa es que el ser humano siempre es ambicioso y nos volvemos egoístas y queremos que la pareja sea perfecta cuando no existe una persona perfecta. Y nos damos una idealización, es que yo quiero que sea así, 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 así. Y nadie. Y al final no lo vas a encontrar. ¿Y qué pasa cuando vos entrevistas a este tipo de personas que tienen amantes? Es que yo, ella o él, es el de la casa. Siempre va a ser el esposo. Mientras que con la otra persona tengo relaciones íntimas y pongo posiciones a nivel sexual que no la pongo a mi esposa. Porque imagínense cómo respetan a la persona que tienen en la casa que con ella no se atreven a tener posiciones sexuales de esta. Y ahí viene la famosa frase de ella me da lo que en mi casa no me dan. Ahora hablando sobre eso, pero hablando más, las personas que hacen este tipo de actos normalmente culpan a la persona de por qué yo lo hice. Un ejemplo, usted y yo somos pareja y usted con vos no siento, entonces yo busco a otra persona. Y la culpa a usted por no darme eso, no sentir. Y yo estoy culpando siempre de una decisión que estoy tomando. Porque hacer este tipo de actos no es un error suyo, es una decisión mía. Porque al final yo te decido estar con quien te deseo estar. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a las demás personas por errores que nosotros estamos cometiendo? Porque realmente se lo estamos adjudicando a personas que no deben. Lo que pasa es que la infidelidad, existen dos tipos de infidelidad. La infidelidad donde voy a llegar otra vez patológicamente y sos una persona infiel, falda que mires, ahí te vas corriendo. O varón que mires, entonces ahí lo haces. Sin embargo, en el matrimonio hay momentos en el cual la otra persona se distancia. O sea, no te escucha, no te mira, vos lo abordás y vos le decís, mira, necesitamos volver a reivindicarnos, volver a tener, qué sé yo, una terapia. Porque aquí algo está pasando. Y pasas 10 horas en tu trabajo con alguien que te gusta, los ojos son para ver. Y siempre vamos a ver. Entonces, y esa persona te escucha lo que no hace tu esposo o tu esposo en la casa. Esa persona siempre está atenta, toma tu cafecito, mira, ya comiste, los buenos días. Entonces, el ser humano tiende a caer cuando hay esos beneficios. Claro que por valor, por valor uno viene y pone un alto, porque el que juega con fuego se quema. Se puede quemar. Entonces, pero existen algunas infidelidades que se dan por eso mismo, porque el matrimonio en realidad no está avanzando. Correcto. Y por más que lo hablas y lo abordas con tu pareja. Es la otra persona que no desea. Entonces, hay infidelidades que sí tienen una cuota de cada uno. Pero es culpa de uno o es culpa de la otra persona. Es que existen, como te dije, está la patológica. No, yo sé que está la dos. Está la patológica. Y está. Está hablando de la segunda. Y la otra sí. Que por motivos que no tiene o no le llena ciertos aspectos de su vida en la casa. Está bien, eso lo puedo entender. Lo que quiero platicar, ella no. Pero eso me da la decisión a mí de hacerlo. Realmente, ¿tengo que hacerlo? No lo tienes que hacer, pero el ambiente te puede llegar a que lo hagas. Pero iba la decisión de cada uno. A que lo hagas, pero no de una manera como, le voy a ser infiel, le voy a poner los cuernos a mi esposa. Sino que, claro, como pasa ocho horas con esa persona, te sentí escuchado, escuchada. Se puede dar un beso en el cual no estás pensando, le voy a traicionar a mi esposa. Muchas de estas situaciones que pasan durante este momento que estás hablando, después la persona que lo comete, muchas de las ocasiones, puedo decirlo no un 100%, pero la mayoría, se arrepiente de haberlo hecho, porque realmente no es lo que busca. Es correcto, eso es correcto lo que acabas de decir. Entonces, lo cometen y viene el arrepentimiento, porque puedes decir, no, pero es que yo realmente quiero a mi esposa, yo quiero a mi esposo, pero no deja de ser infidelidad, es lo que te quiero decir. Pero la otra sí lo piensa, la otra lo busca, la otra invierte para que la otra persona sea su amante. Mientras que en el caso que acabamos de hablar concretamente, no es algo que lo buscaste, sino que por el ambiente... Por todas las situaciones, mis problemas sentimentales, tal vez no estoy... No te sentís escuchado, ¿qué pasa en las parejas? A veces olvidamos que necesitamos tener un espacio de pareja donde te sientas escuchado. Y sobre todo, de repente, salir, irse, yo les aconsejo, irse un día a un hotel, vayan, dejen los hijos donde los abuelitos, y tengan un espacio para ustedes mismos. Bueno, en esto último, bueno, vamos a pedirle dos minutitos a nuestro productor, porque hay varios comentarios, hay varias preguntas, y todas, doctora, es de lo mismo en el aspecto que, bueno, por decir esta pregunta que nos hace una dama. Dice, hola, buenos días, doctora, dice, el hombre es infiel por naturaleza, nos dice por aquí, ya se la va a contestar, dice, hola, buenos días, dice, una dama nos escribe lo siguiente, hola, en este caso, dice, yo soy una relación alterna, dice, él tiene su esposa, tiene su hijo, es más, acaba de tener un tierno, dice, por aquí, pero él me saca a todos lados, me lleva regalos, le da un aporte a mis hijos, dice, y me siento bien con él, dice, es como que está exponiendo mi vida, dice, por aquí, bueno, vamos a omitir su nombre, por supuesto que sí, hola, dice, buenos días, doctora, por qué, dice, por qué las amantes tenemos una baja autoestima, ok, vamos a omitir su nombre igual. Ok, vamos a empezar con el primero, recordemos que nosotros, el ser humano, somos del reino animal, y por instinto, vas a ver a alguien, te va a llamar la atención, pero viene algo que se llama el raciocinio, y es ahí donde uno decide si querés vivir tu vida con infidelidades o no, entonces, el hecho de que seas hombre, no quiere decir que ya sos infiel, sino que... Somos más infieles que las mujeres. Es correcto, no, de hecho, las mujeres, les quiero decir esto... Tienen el índice más alto de infidelidad. Es correcto, así es, porque... Y es cierto. Y está comprobado, y los estudios ahí están, pero bueno. Lo que pasa es que eso es decir que el hombre es machista y viene de muchos tiempos, o sea, es algo que es falso, pero realmente las realidades son otras, pero aquí no estamos juzgando quién es o quién es menos, la verdad que no es eso, sino tratar de identificar esos problemas que realmente actúan. ¿No sería comentando en el caso? Entonces, en la estadística, pero sí te quiero decir, la mujer como tiene, tenemos el arte de poderlo hacer sin exponerte, mientras que ustedes se ponen nerviosos, por ejemplo, si está la esposa y está tu amante ahí, inmediatamente quedas evidenciado, mientras que la mujer tiene esa inteligencia de poder manejar a ambos que están ahí, pero igual no está bien. Ahora, ¿qué pasa con la persona que dijo, es que él me lo da todo, está interno? La pregunta sería es que si usted siempre quiere estar oculta, porque al final los viajes, el dinero se acaba y el tiempo pasa. Y muchas veces por estar en este tipo de relaciones, no permitís que llegue una persona que te dé el valor que vos mereces como persona. Y al final, terminando la entrevista, ¿vale la pena ser la amante o el amante? De hecho, no, porque te destruye como persona, te destruye a los hijos y si le tienes un hijo, ese hijo siempre va a ser la sombra de lo que era el otro hijo. Entonces, mi consejo es para usted, mujer o hombre que es amante, pregúntese, ¿vale la pena perder tantos años que llevo con esta persona? ¿Vale la pena siempre ser el que no va a salir en la foto y siempre ser el trapito para limpiar las lágrimas de la otra persona? Porque al final, siempre es la persona que es usada en esta relación. Bien, doctora, de verdad que este es un tema interesantísimo, espero que haya sido de su agrado, daríamos tiempo para poder hablar. Y gracias a todas las personas por confiar en nosotros, por exponernos sus casos, que aquí hay confianza en la revista Viva la Vida y en usted, doctora. De las personas que nos preguntaron los números telefónicos, doctora, y su dirección para consultas de este tipo u otros temas. Bien, estamos en Vía Miguel Gutiérrez, los números son 843-58880. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado el tema. Alexiño.